Desde la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es una muy buena noticia, que México, a través de la Fundación Carlos Slim, se asoció con el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford para la producción y distribución de una vacuna. Al respecto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que dicho proyecto se encuentra en su fase 3, por lo que se prevé que en noviembre se tengan los resultados. Si todo sale bien, el primer trimestre del 2021 iniciaría la distribución. En caso de ser aprobada, el apoyo de la Fundación permitirá que México y América Latina accedan a la vacuna un año antes de lo previsto, planteó sobre el acuerdo Carlos Slim. Sobre la misma línea, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, puntualizó que la vacuna estará disponible de forma universal y gratuita, porque esa es la disposición del Gobierno de México.